¡Suscríbete al canal! Bueno, en una de las materias de la carrera de Ingeniería Biomédica, hay una materia que se llama Ingeniería en Rehabilitación. En esa materia hay un proyecto integrador de la materia en el que resolves un caso puntual, un caso concreto de alguna persona con alguna necesidad. Cuando me tocó hacerla, yo trabajé con un chico lesionado medular y desarrollamos una herramienta que la fabricamos en principio bien caseramente con acrílico. Bueno, cuando llegó el momento de hacer mi tesis, el proyecto integrador de la carrera, me empecé a involucrar con esto del código abierto, de la fabricación digital, sobre todo la impresión 3D, pero bueno, el corte de las, el router, el CNC, un montón de herramientas que pueden transformar diseño en objetos físicos. Y me pareció que estaba muy bueno aplicar la posibilidad de personalización que brindan ese tipo de herramientas de fabricación a una necesidad que es tan específica de personas y cambia tanto de personas a personas como es la gente con discapacidad. Claro, porque a nivel comercial ese tipo de productos vienen como muy generales, no hay nada, o hay poco personalizado y tal vez lo personalizado es bastante caro. Sí, nosotros siempre decimos que lo que hacemos nosotros es adaptar la herramienta al paciente y no que el paciente se tenga que adaptar a la herramienta que consigue comercialmente. Y además con la ventaja porque el diseño centrado en el usuario o muy personalizado tiene siempre la contra de que mientras más personalizado es, más caro es. La fabricación digital permite que vos puedas personalizar o cambiar muchas cosas de un objeto sin sumar ningún tipo de costo. ¿Y qué posibilidades les daría este kit a una persona con este tipo de discapacidad? Bueno, en la versión actual porque siempre va cambiando con cada caso que lo vamos evaluando se suma algo, permite la actividad de alimentación que es utilizar un tenedor, una cuchara, un cuchillo y agarrar un vaso, todo sin asistencia de terceros. Y después higiene menor que es cepillado de dientes y después escritura, esos son los que tenemos por ahora. Y cada uno de esos accesorios siempre van diseñados y modificados a partir de las características del paciente. Andrés, no sé si lo ves en las convocatorias pero es increíble y lo vemos en la mesa. Los emprendedores no empiezan nunca hablando del tema del precio, del dinero, lo que ganan, sino de cómo resolverle un problema a la gente. En el caso de Muy Shopper, evitando que la gente gaste de más. En el caso de Gonza, por ahí, tratando de mejorar la calidad de vida con gente que tiene alguna inconveniencia física. ¿Notas eso también? Es como que está dentro de la definición del emprendedor tratar de generar impacto, de agregar valor. Sí, ellos porque son buenos emprendedores. Claro. Pero justamente el rol nuestro al principio es dejar de pensar un poco en la tecnología que maneja el emprendedor y pensar más en el problema de mercado que resuelve. Para que puedan sostenerse, ¿no? Sí, sí. Sí, eso implica un cambio de foco. De hecho, nos ha pasado muchas veces que en preincubación ningún emprendedor nos cuenta qué hace al principio. No sabemos qué tengo, porque si no, viste, te empiezan a contar el producto y ya hablar de un producto particular da por sentado un mercado que no sabemos si está validado. Entonces empezamos al revés. Qué difícil eso para un emprendedor científico. Sí. Y después, luego, la conexión de eso, digamos, está identificado el problema, está identificada la tecnología. ¿La identificación de eso con un valor económico o con un modelo de negocio también cuesta? Sí, sí, cuesta porque uno al principio hace una estimación, trata de obtener datos reales y hacer lo que se llama un análisis de servilleta, un análisis rápido y ver si eso puede ser un negocio o no. Pero después eso se aprende en el mercado, se aprende directamente interaccionando con clientes potenciales. Los estudios de mercado ayudan, pero es mucho más de... Sí, en el caso de los chicos es muy shopper. Por ahí la solución, el problema, el desarrollo está buenísimo y el modelo de negocio es como que ahí empiezo a decir, bueno, no lo veo, ¿cómo es? ¿Es difícil o no? ¿Fue difícil definirlo? Sí, como todo. Es como él dice, buscar ver si el modelo de negocio es factible o... Bueno, lo que vemos por ahí es que en el negocio que nosotros nos metemos es buscar, digamos, que sea escalable. Entonces, ahí encontramos alguna dificultad, pero también al mismo tiempo sabemos que hay otras formas de encontrar una salida para que pueda ser rentable y se pueda sostener en el tiempo. Y bueno, son alternativas que se van analizando y las vamos probando en el corto plazo y bueno, porque es así el modelo de negocio. Hay cosas que se pueden ir resolviendo a corto plazo y a lo mejor esto de escalar es más a largo plazo. Entonces, vas resolviendo, digamos, viendo o buscando la forma de cómo encontrar ese equilibrio para, bueno, poder sostenerse, porque esto si no vendes no se sostiene. Andrés, hablando específicamente de esta convocatoria de Tecnoemprendedores que cierra el 26 de junio. El 26 de junio, sí. ¿Hay líneas prioritarias que ustedes estén apuntalando más que otras o no? No, 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 no. Línea no, no. Siempre abrimos el juego a cualquier industria, a cualquier sector. Por ejemplo, el año pasado hemos sumado por primera vez un proyecto que tiene impacto ambiental, bien claro. Si bien teníamos un proyecto de energías renovables, pero este es un proyecto que trabaja usando un material reciclado, viene apuntando a ese tipo de productos. Entonces, no tenemos ningún requisito. Solamente ver que haya innovación tecnológica y equipos. Nada más. Por ahí, en la historia nuestra, lo que nos ha pasado es que proyectos como el de Maxi, que son bien de TIC, no son los que vienen mucho a nuestra incubadora. Estamos más asociados a proyectos como el de Gonzalo, de ese tipo de tecnologías, un poco más de nicho. Pero bueno, dejamos bien abierto el abanico para que se cumplan esas dos cosas y ya trabajan con nosotros. ¿Y cuánto es el tiempo promedio que está una empresa en la incubadora? Bueno, por reglamento son tres años de incubación, pero después los que terminan el proceso están como emprendimientos graduados. Y afortunadamente nos siguen dando buenas noticias como graduados. Son las noticias que a nosotros nos gustan escuchar. Por ejemplo, los primeros dos graduados nuestros fueron en el 2016. Y esta semana nos enteramos que los dos emprendimientos están por contratar personal y técnico. Uno de los emprendimientos, tres ingenieros. Entonces esas son las noticias más... ¿Tres ingenieros va a contratar, va a sumar el equipo? Va a sumar el equipo. Muy bueno. Entonces en estos momentos, bueno, estamos atravesando una situación complicada. Ahí nosotros vemos que el rol de la incubadora... Da su fruto. Da su fruto, sí, y no justamente estando en la incubadora. Pero bueno, son proyectos que siguen asociados a nosotros, por eso nosotros nos enteramos de estas cosas. Y ahí me parece que como que cierra todo el círculo porque justamente... Y ellos también pueden, digamos, al haber sido capacitados ahí, también pueden hacer cierta devolución con la incubadora. Sí, sí, nosotros tratamos de, entre comillas, aprovecharlo. De hecho, justamente esta empresa que es Insus está trabajando en conjunto, están instalando inclinómetros en minas, en empresas mineras, junto con otro emprendimiento nuestro. Se están haciendo sinergia ahí. Muy bueno. Y sí, desde eso, que es una cosa bien puntual, hasta, bueno, el año pasado hicimos un pool de compra de electrónica entre varios emprendimientos. Claro, también ayudando a que sigan creciendo. Sí, sí, sí. Sí, la experiencia de los que se van es sumamente importante para los que están. Claro. Bueno, la invitación ya queda hecha. Si tenés, ya sabes, si tenés un emprendimiento o una idea de emprendimiento de base tecnológica, si formás parte de la Universidad Nacional de Córdoba, en alguna forma, si sos egresado, podés acercarte entonces a la incubadora hasta el 26 de junio para esta convocatoria de Tecnoemprendedores. Imagino que más información se puede encontrar en la página, ¿no es cierto? En la página, que la voy a decir despacio porque la última vez dije cualquier cosa, me retaron de comunicaciones, www.incubadoradeempresas.unc.edu.ar. Bien. La otra vez le clagué un arroba por ahí. www.incubadoradeempresas.unc.edu.ar. Muchísimas gracias, chicos, por haberse acercado. Nosotros vamos llegando al final de estas cinco noches de emprendedores. No sé si queda alguna pregunta por allí de parte de ustedes, pero me están apurando como loco. ¿Te están apurando? Bueno, les cerramos. No, última pregunta. Habíamos pensado esto de si es, tal vez, la incubadora se puede proyectar en otro ambiente que no sea solamente tecnocientífico. Sí, el campo productivo y de los proyectos más sociales, o sea, usar la regla del mercado para resolver un problema social, no es algo que nosotros seamos expertos ni explotemos, pero es un campo totalmente que se viene y súper amplio. Se puede pensar para otras áreas de la Universidad Nacional. Gracias. Gracias.